En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Santo Espíritu, estamos aquí. Para la María agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu bendición. Para la María agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Santo Espíritu, estamos aquí, bendecir y adorar, estamos aquí, bendecir y adorar, estamos aquí, bendecir y adorar, estamos aquí, bendecir y adorar. Bendecir y adorar, bendecir y adorar. 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 hermanos y juntos, Leonardo David Vázquez Paredes, José José Barrera Morán, Nérico Ocadro, Dios Gerardo Caciliza Sánchez, José Gregorio Sánchez, Benedicta Serrián, Armada Serrián, Emilia Romero de Ríos, Minerva Villador, María Margarita Montero, Amigalisa Viches de Muñoz, Amiglio de Tique Muñoz Bravo, Blanca Audora Viches Viches, Hernán de Jesús Viches Morales, Isaac Muñoz, Emilia Bravo de Muñoz, Alfredo Viches, Marta Fernández, las benditas ánimas del purgador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sumo rey del universo que está siempre con vosotros. Vamos a pedirle perdón al Señor de las malas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado por las malas. Muy grande, Señor, tu misericordia. Y ganarnos tu salvación. Que el Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llegue a la vida interna. Amén. 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 Ten piedad de mí Que soy pecador Ten piedad de mí Que soy pecador Ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí, que soy un pecador, que soy un pecador, ten piedad de mí. Que soy un pecador, que soy un pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, ten piedad de mí. Vamos a glorificar a Dios, nuestro Padre, con el himno de alabanza. Vamos a glorificar a Dios. Señor, que en la tierra pasan los hombres paz, que buena voluntad. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te adoramos, te adoramos, gracias, por tu inmensa gloria. Señor Dios presencia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, Señor, un Señor único, el Señor, Señor no, Homero de Dios, hijo del Padre. Tú que quitas el pecado de piedra de los hombros. No voy a drogar en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Porque todo es amor, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de tu amor. No voy a drogar en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. No voy a drogar en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Amén. 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 Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste juntar todas las cosas, en tu Hijo muy amado Rey del Universo. Haz de toda la creación liberada de un talento de tu hermano, sirva a tu manifestación y te glorifique. Por el Señor Jesucristo tu Hijo, que viviera contigo en la unidad del Espíritu Santo y Eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Disponcámonos a la escucha de la palabra de Dios. Amén. 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 vayamos con alegría al encuentro del Señor vayamos con alegría al encuentro del Señor que alegría sentir cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí en Sané invilosos delante de mis puertas vayamos con alegría al encuentro del Señor aquí en Sané suben las primas las primas del Señor según lo que en Sané se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor vayamos con alegría al encuentro del Señor por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir la paz sea contigo y por la casa del Señor y Dios que diré para ti todos los días vayamos con alegría al encuentro del Señor es pasaje de la carta de San Pablo a los golosenses es probablemente el mismo Pablo, aquí afirma la cabeza de Cristo sobre el mundo creado Cristo es cabeza de la iglesia y de toda creación lectura de la carta del apóstol San Pablo a los golosenses hermanos hermanos, debo gracias a Dios Padre el cual Dios ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz Él nos ha liberado del poder de las niñas que Dios ha trasladado al reino de su hijo amado por cuya sangre recibimos la redención el perdón de los pecados Cristo es la hermana de Dios invisible el primogénito de toda creación el primogénito de toda creación porque en él tiene su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra las visibles y las invisibles sin incluir a los tronos y a los principados y contestados todo fue creado por medio de él y para allá Él existe antes que todas las cosas las cosas tienen su consistencia en él Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio y el tributo de entre los cuerpos para que sea el primero en todo porque Dios quiso que en Cristo adoptara toda la plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darle la paz por medio de su sangre derramada en la cruz Palabra de Dios El Evangelio de hoy nos conduce a Colombia donde Jesús es coronado reino pero en el trono de la cruz Cristo reina con el dominio del perdón y del amor universal Jesús es ciertamente reino pero su realeza es diferente mi reino no es este mundo pero es real yo te aseguro que hoy estamos en el paraíso con alegría y con alegría y con alegría alegría y con 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 alegría La verdad no sé su santuario, en el fin momento de su gloria Con cajillos con oro en sus manos, con canciones de gozo en su local La verdad no sé su santuario, en el fin momento de su gloria La verdad no sé su santuario, en el fin momento de su gloria La verdad no sé su santuario, en el fin momento de su gloria La verdad no sé su santuario La verdad no sé su santuario, en el fin momento de su gloria La verdad no sé su santuario, en el fin momento de su gloria Nosotros justamente recibimos el paro de lo que hicimos Pero este ningún mal ha hecho Y le decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le recopió, que lo aseguro, hoy estará conmigo en el paraíso Palabra del Señor Señor, hoy estará conmigo en el fin momento de su gloria Nos sentamos un momento, por favor Queridos amigos y hermanos en el fin momento de su gloria Queridos amigos y hermanos en el Señor Y esta soledad Y esta soledad de Jesucristo, Rey del Universo No por casualidad, no por casualidad Nos pone hoy el texto del Evangelio de San Lucas En el que se nos habla de la crucifixión Porque no podemos concebir un reinado de Jesucristo Si no miramos la cruz Porque el reinado de Jesucristo es un reinado desde la cruz Y por supuesto, cuando nosotros, humanamente hablando Se nos habla de reinados inmediatamente Evocamos el reinado de Inglaterra Cuya reinada fue hace poco El reinado de España Esto ya no tiene tantas fuerzas como hace Y quizás otros reinados que hubo en el mundo en un momento determinado Y que ya han sido desaparecidos Ahora, ¿qué ha hecho que estos reinados del mundo Vayan a cada día en mayor decadencia y algunos ya hayan desaparecido? Simplemente, simplemente, que son reinados del mundo Mundanos Y que, si bien, por ejemplo, en el reinado de Inglaterra De España, perdón, durante muchos años Siempre se procuró que a la figura de Dios, de Jesucristo, de la Virgen de María Serían siendo meramente humanos Serían siendo meramente humanos Y cuando Jesús viene a decir que es anunciado como el grande rey que venía a reír la tierra Por eso, los judíos no lo aceptan No lo asumen como rey Porque se imaginaron a un rey que nacería en una cuna con sábanas de cera Porrada en terciopero, quizá de oro No a un rey que nació en Montrecerre Se imaginaban a un rey rodeado de toda una servidumbre En el tiempo de todas las plenquecías salidas por haber No a un rey rodeado de pastores Se imaginaban a un rey con pañales y ropaques de cera No a un rey con pulgares y ropaques de cera como un hijo de ellos Se imaginaban a un rey Vestido de una reina De una reina humana Meramente humana O alentino humano Y no de una simple muchacha El pueblo Que por supuesto Para nosotros es la grande reina La mía humana Entonces, este contraste Entre el reinado de la mente humana Que se ha causado en su momento Y el reinado real de Jesucristo Por supuesto Por supuesto Llegó al momento y dirán No, este no es Este no es el que estamos esperando Y Todavía hoy Después De tantos siglos Muchos fríos Siguen esperando al rey Siguen esperando al rey Porque si A ese rey Esplendoroso A ese rey Que da En el rey Todas las reyes Y no Un rey Al espíritu Y mucho menos Que haya muerto En una cruz Como cualquier Marecho Pero para nosotros Los cristianos El único trono válido De Jesús Perdón Es la cruz Es la cruz Y nosotros Tenemos que Contemplar siempre A ese rey En ese trono Que es la cruz Tenemos que Contemplar a ese rey Que está coronado No como una corona De oro Y piedras preciosas Sino que está Coronado De espigas Pero Sobre todo Tenemos que Contemplar A un rey Que fue capaz Aún Están En el suplicio De la cruz De decir Padre Perdónales Porque No saben Los dos Y hay un detalle Muy interesante De el evangelio De hoy Y que en estos días Nosotros Sobamos Y es que Dios Actúa En la persona En la persona De Jesucristo En el hoy Y en el aquí Y en el ahora De nuestras vidas En el hoy En el aquí Y en el ahora De nuestras vidas Y por eso Y por eso Fíjense que Cuando aquel hombre Le dice a Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Jesús le dice Hoy Estarás conmigo En el paraíso No le dijo Mañana Pasado mañana Dentro de un mes Hoy Que quiere decir Que Dios actúa En el hoy Y en el ahora De nuestras vidas Y yo decía En estos días Que Dejemos De recrearnos Tanto en el pasado Dejemos De recrearnos En el pasado Hay gente Que no vive La vida presente Por estar En el pasado Y gente Que llega Arrastrando Y arrastrando Y arrastrando Tantas cosas Que por supuesto Nunca avanzan Nunca avanzan Y con esto Simplemente quiero decir Que mis hermanos Que dejemos detrás Todo aquello Que en un momento Nos pudo haber hecho Mucho daño Que en un momento Nos pudo haber Perturbado Pero que ya pasó Que ya pasó Que ya pasó Pero que mientras Pero que mientras Nos sigamos Trayéndolo Y trayéndolo Y arrastrándolo Y arrastrándolo Y arrastrándolo Y arrastrándolo Ni la libertad Ni la felicidad Ni la felicidad Ni la felicidad Y por supuesto Y por supuesto Y por supuesto No me lo hagan No me lo garantiza Ni el dinero Ni la sabiduría Ni el conocimiento Ni lo que estudio Ni, 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 ni Nada 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 Porque el futuro Es el cielo Y como no lo tenemos Y no lo tenemos Lo que tenemos Lo que tenemos Está aquí En el hoy Aprendamos A vivirlo Y asumirlo Con profundidad Y con amor Allí lo tenemos Hay una frase En el precipicio Donde Dios te puso En el precipicio Donde Dios te puso Que no te va a dejar caer Por algo te puso a mí Por algo te puso a mí Por algo te puso a mí Por algo te llevó hasta ese lugar Hasta ese momento Hasta esa situación Hasta esa tierra Por algo te llevó hasta allá No te van a dejar caer No te van a dar un día Pero si nos empeñamos Nosotros En alejarnos De ese ejercicio Donde Dios nos ha puesto Por irnos a la llanura Donde Dios nos quiere Entonces Allí nos vamos a encontrar Con la destrucción Total de nuestra vida Jesucristo Rey del universo Vive Y reina Por los siglos Por los siglos De los siglos Vive Y reina Eternamente Pero es necesario Que nosotros Mis queridos amigos Y hermanos En el Señor Le demos cabida En nuestra vida Le demos apertura Para que pueda Vivir Y reinar También En nosotros Que así sea Amén 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 Esta es nuestra fe 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 Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor En Jesucristo Nuestro Señor Amén Ponemos a Dios Que en Jesús El Mesías Nos ofrece La salvación Y damos De que su reino Se instable En el mundo Digamos Acuérdate De nosotros En tu reino Acuérdate De nosotros En tu reino Por la iglesia Para que sirva A Jesús Rey del mundo Viviendo En la apertura Diálogo Y comprensión Y acogiendo A todos los hombres De buena voluntad Oremos Al Señor Por el Papa Pastor Del pueblo De Dios Para que en comunión Con los orígenes Conduzca a la iglesia Por caminos De paz Oremos Al Señor Por los gobernantes Por los que ejercen cargos De responsabilidad En nuestra sociedad Para que promuevan Con acierto La reconciliación Entre los pueblos Naciones Y ciudades En el tercer reino Oremos Al Señor Por los que viven En pecado Por los que han abandonado Su fe Y por los que rechazan A Dios Para que El Cristo Se manifieste Y un día Entren a gozar De su reino Oremos Al Señor Por nosotros Que celebramos Hoy nuestra fe Y deseamos Que Jesús Sea el Señor De nuestras vidas Para que leemos Gracias a Dios Que nos ha llamado Por mano parte De su pueblo Oremos Al Señor Acuérdate de nosotros En el reino Acuérdate de nosotros En el reino Acuérdate de nosotros Señores En el reino 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 2 Y de nosotros Adiós 2 3 3 5 5 5 1 2 ¡Gracias por ver el video! Confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Viviré, confiaré, no temeré, confiaré, entregaré, confiaré en ti. Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios. Viviré. Sobre todo el mundo deseamos, Señor, sobre todo andar, mi pan y miro de amor, sobre todo andar. Viviré en ti, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, es verdad, es justo y necesario, en cuanto de la salvación. Dame gracias y rindo al lugar del Señor Padre Santo, Dios todo de vosotros y en el pueblo, porque con sangre a Jesús, es justo y necesario, 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 es justo y necesario. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia y la Iglesia La Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Así para el Padre es mi mejor amigo, Jesús. Que quienes nos gloriamos de ofrecer los mandatos de Cristo, rey del universo, podamos vivir perfectamente con Él, en el reino del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todas las cosas de rama, tu bendición abundante sobre estas condencias, por la gracia de poder pedir el tributo a tu Hijo Jesucristo en su sacratísimo corazón y poder ser siempre el testigo que eres de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Aun cuando estés humido en la maldura, sagrado tu corazón y en vos confío. Una de las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen en el suspiro y el alma esté por penas combatida, sagrado tu corazón y en vos confío. Lo que se trae en la desconfianza, que nos cobrirá en la mejor destino, no será tu un final de esperanza, sagrado tu corazón y en vos confío. Si no hay noche, no se abría en la maldura, nos prometí ser muestra y con ser mío. Que amaré siempre en tempestad y en calma, sagrado tu corazón y en vos confío. Siento una confianza de tan fuerte, que sin ningún demonio, espero arrepentirás. Amén. 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 Soy la resurrección de la vida, quien cree en mí, aunque hay la gloria, y como éste vive y creer en mí, como irá eternamente. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Las batas de nuestros hermanos, Fernando David, Nelson José, Medio y José Alfonso, Isaac, María Grisa, José Nicolio, Benedicta, Ramona, Emilia, Minerva, María Margarita, María Grisa, Miguel Miquel, Blanca Odora, hermano de Jesús, Isaac, Emilia III, Marta, de todos los tiempos y juntos. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Dios te salve María. Y en la herencia, Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del viviente de Jesús. Salta la misericordia de la vida, y en la herencia, ahora y en la herencia, ahora y en la herencia, en la herencia, en la herencia, amén. ¿Podemos ir en paz? Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. No seas déjico, amén. Atenوا bendita túnesses, charginguas desde aquí, gracias councils y en la herencia. En primer lugar sea, una gente pasa a todos esos. ¡Gracias!